RIC 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 RICO 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 Lunes el cuerpo esta tranquilo, martes el cuerpo sigue tranquilo Miércoles ya se empezó a mover, jueves ya sabe lo que vamos a hacer Viernes si el cuerpo lo sabe, un, dos, tres, sueltala RICO 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 Y el sábado es el día de la gozadera, baile y goza hasta que usted quiera Esto sin inventación aquí llega cualquiera, la rumba corre a nombre de Joel Mosquera RICO 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 Si a usted le gusta criticar, esta me la respeta Si a usted le gusta criticar, esta me la respeta Dijeron rumba, digan cuando y donde, yo ya estoy listo, solo digan donde Yo llevo el sonido, diganme donde, y si no hay donde, mi casa es el desorden y dice Eh, eh, mi casa es el desorden, oh, 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 mi casa es el desorden Yo llevo el sonido, diganme donde, y si no hay donde, mi casa es el desorden y dice Eh, eh, mi casa es el desorden, oh, 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 mi casa es el desorden Yo llevo el sonido, diganme donde, y si no hay donde, mi casa es el desorden y dice Todo el que quiera salud con la mano pa'l cien Si a usted le gusta criticar Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Si a usted le gusta criticar Esta me la respeta Esta me la respeta Y es que el lunes el cuerpo está tranquilo Partes y el cuerpo sigue tranquilo Viercoles ya se empezó a mover Nueve ya huele a quien quiere Llega el viernes y el cuerpo lo sabe Dos, tres ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Fin de semana ¡Qué rico! ¡Uno uno! ¡Rico! ¡Qué rico! ¡Sube! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Quién más? Joel Mosquera ¡RJ! ¡Yo Music! La combinación que explota ¡Rek Music! ¡Eso es lo que hay! ¡Oye! Esta me la respetas ¡Eso es lo que hay!